que su huella de jara es el rumbo. Voy a iniciar el día de hoy con una frase que reza de la siguiente manera. Es de humanos errar, pero es solo de necios persistir en el error. Entonces, a mí me gustaría que si están listas unas imágenes que les he enviado a producción, pues para los que están viéndonos, las podamos observar para que sepan a qué me estoy refiriendo. En el año 2006, el 15 de enero del año 2006, cuando se propone por primera vez este plan de infraestructura para conectar al país, las primeras personas que se opusieron a este plan fueron hoy, o son hoy, las mismas personas que de alguna manera están dándole luz verde a este proyecto que continuará el presidente Luis Abinader. El expresidente Hipólito Mejía decía lo siguiente, En un gobierno mío no habrá metro, no se construirá metro. Hipólito Mejía reiteraba constantemente, según ustedes van a ir viendo en las imágenes, su rechazo al metro de Santo Domingo. Diferentes periódicos de circulación nacional, como el Diario Libre, el Caribe, también lo hacía el Listín Diario, ponían lo siguiente, El PRD se opone a línea del metro. El distinguido ingeniero Ramón Alburquerque pedía, cuando se iniciaron los trabajos, detener esos trabajos del metro de Santo Domingo, y el hoy ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, decía, los PRDistas no aprobaremos el presupuesto para el metro de Santo Domingo. Y por eso quiero iniciar con esta frase, porque el presidente de la República, digamos, se ha casado con la gloria, en el sentido de no ser mezquino, y de continuar aquellas cosas que están bien, y que en un momento se tuvieron en la visión de gobierno, más allá de si estaba o no una persona al frente de la administración del Estado. Y quiero referirme a esto porque es el 9 de febrero del año 2016, cuando el presidente Fernández presenta RD 2044, pero es en el 2012, al salir del gobierno, que deja ocho líneas de metro, debidamente estudiadas, sustentadas, para que se le diera continuidad, por un tema de que los ejes de conexión, o los objetivos que se estaban planteando, era una conexión interprovincial, una conexión municipal, mejorar la distribución, las rutas de carga, y así contribuir de alguna manera a la competitividad productiva de la República Dominicana, a la vez que se hacía de una manera sostenida y sostenible. Y estas ocho líneas del metro, que se dejaron debidamente estudiadas, en el año 2016, cuando se presenta RD 2044, se le agregan tres más, para finalizar con 11, el aporte en términos de transporte, o sistema de transporte masivo, en la República Dominicana, que también lo aporta el doctor Leonel Fernández. En esas líneas están incluidas, la de Santiago, está incluida la de Jaina, 27 de febrero, que sería la línea 3, estaba la línea completar, la línea 2, como lo va a hacer el presidente, que le va a dar continuidad, la línea 2A, y la línea 2B, y que a mí me parece, que es bueno, darle méritos, a quien méritos tiene, y que es bueno reconocer, y que es bueno decir, en un momento determinado, ¿sabes qué? Nos equivocamos, ¿sabes qué? Ese tipo de oposición, no era una oposición constructiva, y ahora que nosotros estamos, en la administración del Estado, nosotros entendemos, que real y efectivamente, esa visión de desarrollo, esa visión de modernizar, la República Dominicana, de que el transporte, o el sistema de transporte, en la República Dominicana, real y efectivamente, sea más efectivo, sea más ágil, sea más seguro, para los ciudadanos, de la República Dominicana, y que impacte positivamente, en su bolsillo, aunque nosotros, no lo reconocimos, en los años 2006, 2005, 2011, nosotros no lo reconocimos, pero ahora, desde la administración del Estado, nosotros creemos, que esa es la ruta, yo creo que, eso, engrandece, eso, hace patria, continuar con cosas, dar continuidad, a las cosas positivas, que se encuentran, en el tren gubernamental, es un ejemplo, de que nosotros, estamos caminando, hacia un Estado, de, vamos a decir, de gobernanza, donde lo que está bien, bueno, se continúa, lo que está mal, se revisa, si la fórmula, se puede, reordenar, reorganizar, o modificar, para que entonces, vaya bien, pues se hace, pero es bueno, que también se reconozcan, es bueno, que se reconozcan, no es solamente, vamos a hacerlo, vamos a darle el mérito, vamos a darle el mérito, a la persona, que en su momento, cuando todo el mundo, se oponía, hace 15, 16, 20 años atrás, dijo, no, es que la República Dominicana, de la única forma, que se va a modernizar, es si nosotros, comenzamos, a trabajar, en una infraestructura, que le permita, a la República Dominicana, ser una sociedad de avanzada, entonces, vamos a darle el mérito, a esa persona, aquí, Guarocu, ya estaba, hace unos días, hace unos momentos, también hablando, del tema, del engranaje jurídico, y cada vez que él hablaba, del engranaje jurídico, yo decía, wow, si se hizo del 2012 abajo, se hizo del 2012 abajo, en los gobiernos, sí del PLD, pero del 2012 abajo, entonces, lo que yo digo es, tratemos, de continuar las cosas, que está bien, de corregir las cosas, que están mal, de tal vez, decir, si hay luces, si hay sombras, pero dentro de todo eso, también hay matices, y esos matices, son importantes también, que la gente lo vea, nunca es, nunca hay algo tan bueno, que no tenga algo malo, y nunca hay algo tan malo, que no tenga algo bueno, entonces, vamos a reconocer, vamos a aprender, a reconocer, presidente, yo saludo esa decisión, lo único que le cuestiono, tal vez, es que sea, un poquitito, más honesto, y diga, que, aunque no estuvieron de acuerdo, en su momento, usted entiende, que ahora, es oportuno, rumbo de la mañana, y diga,